Hola, buenas noches. Bueno, perdón el desorden, pero es chiquito esto. Preferimos estar todos así y dar la cara antes de mandar un comunicado porque es más frío y no nos tenemos que esconder de nada. Como ya saben, porque acá se sabe todo, estamos acá para comunicarles que hemos tomado la decisión de no hablar mal con la prensa. Ahora, obviamente ustedes saben por qué, ¿no? Recibimos muchas acusaciones, mucha falta de respeto y nunca dijimos nada. Pero creo que esto sobrepasa todo. La acusación que le hicieron al Pocho es muy grave porque lo dice, queda y la gente, si no sabemos decir nada, se cree que es así. La gente, o mucha de la gente, compra todo lo que se dice y preferimos cortar esto de una vez. Lamentamos mucho que tenga que ser así, pero no nos queda otra. Sabemos que hay muchos de ustedes que no están en ese juego, en ese juego de faltarnos de respeto. Porque vos podés perder, podés ganar, podés opinar de si jugamos bien, de si jugamos mal, de lo que hacemos entre la cancha. Pero ya meterse en la vida personal de uno y hacer las acusaciones de este tipo, que no es la primera, pero si no lo cortábamos hoy no lo cortamos más, es muy grave. Es muy grave, por eso estamos acá y volvemos a repetir. No vamos a entrar en el juego ese, no van a seguir matando, no van a seguir diciendo un millón de cosas como viene siendo, pero nosotros no vamos a hacer partícipe de eso. Así que queda dicho. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.